Bienvenidos a nuestra familia de oración católica tan cerca de mí. En esta ocasión realizaremos el Santo Rosario dedicado especialmente a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde el momento de su concepción. Antes de iniciar este Santo Rosario, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que continuemos unidos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Dios, Padre nuestro, que creaste a María tan bella y nos la diste por Madre. Bendito seas, porque nos llamaste para ver a María en tu luz y beber en la fuente de tu corazón. Tú conoces, María, las miserias y pecados de nuestras vidas y de nuestro mundo. Nos confiamos a ti en este día totalmente y sin reservas. Queremos renacer de ti cada día por el poder del Espíritu y vivir la vida de Jesús como humildes servidores de nuestros hermanos. Enséñanos, Madre, a llevar la vida de Jesús como humildes servidores de nuestros hermanos. Enséñanos, Madre, a llevar la vida del Señor. Enséñanos el sí de tu corazón. Primer misterio, la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su Madre Santa Ana. Es la llena de gracia desde su concepción. Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales más que a ninguna otra persona creada. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, el nacimiento e infancia de Nuestra Señora. Con el nacimiento de María comienza la culminación de la Divina Revelación en la persona de Cristo Jesús. Es el umbral de la plenitud de los tiempos. Oh María sin pecado concebida, gloria al Hijo y al Hijo de Jesús, gloria al Hijo y al Hijo. Oh María sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Misterio. Nuestra Señora en la Anunciación del Ángel. María ante la propuesta de Dios se deja manejar por una completa disposición. Revela su corazón y sus deseos. Sabe que para Dios lo imposible es realizable y no tiene la mínima duda. No endurece su corazón ni su mente. Solo quiere disponerse plenamente. Dejarse alcanzar de aquel toque humanamente imposible, pero ya escrito y realizado en Dios. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio, Nuestra Señora al pie de la cruz. Desde el momento de la encarnación, María dio su sangre para dar la vida al Salvador. Es ahora esta misma sangre la que se derrama por amor a todos los hombres. María, a pesar del dolor que siente al ver a su Hijo en la cruz, sigue fiel a la voluntad del Padre y permanece al pie del madero. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Misterio, Nuestra Señora en la gloria del cielo. La Santísima Virgen, ella mereció seguir a Cristo antes que nadie en su resurrección, porque como nadie, le siguió aquí en la tierra. Por eso, es la más poderosa abogada del cielo, y está con su cuerpo y alma. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Virgen Inmaculada desde tu concepción, ruega por nosotros. Hija Inmaculada de Dios Padre, ruega por nosotros. Madre Inmaculada de Dios Hijo, ruega por nosotros. Esposa Inmaculada del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Templo Inmaculado de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Imagen Inmaculada de la Sabiduría de Dios, ruega por nosotros. Aurora Inmaculada del Sol de Justicia, ruega por nosotros. Arca Viva Inmaculada donde descansó Jesucristo, ruega por nosotros. Vástago Inmaculado de la Raza de David, ruega por nosotros. Camino Inmaculado que llevas a Jesús, ruega por nosotros. Virgen Inmaculada que triunfa sobre el pecado, ruega por nosotros. Virgen Inmaculada que pisas la cabeza de la serpiente, ruega por nosotros. Reina Inmaculada del Cielo y la Tierra, ruega por nosotros. Puerta Inmaculada de la Celestial Jerusalén, ruega por nosotros. Dispensadora Inmaculada de la Gracia, ruega por nosotros. Estrella Inmaculada del Mar, ruega por nosotros. Torre Inmaculada de la Iglesia Militante, ruega por nosotros. Rosa Inmaculada entre las Espinas, ruega por nosotros. Olivo Inmaculado del Campo Místico del Señor, ruega por nosotros. Modelo Inmaculado de todas las Perfecciones, ruega por nosotros. Casa Inmaculada de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Columna Inmaculada de nuestra Fe, ruega por nosotros. Fuente Inmaculada del Amor Divino, ruega por nosotros. Signo Inmaculado y Cierto de salvación, ruega por nosotros. Regla Inmaculada de la Más Perfecta Obediencia, ruega por nosotros. Morada Inmaculada del Pudor y de la Castidad, ruega por nosotros. Ancora Inmaculada de nuestra Salvación, ruega por nosotros. Luz Inmaculada de los Ángeles, ruega por nosotros. Corona Inmaculada de los Patriarcas, ruega por nosotros. Gloria Inmaculada de los Profetas, ruega por nosotros. Doctor Inmaculada de los Apóstoles, ruega por nosotros. Fortaleza Inmaculada de los Mártires, ruega por nosotros. Sostén Inmaculado de los Confesores, ruega por nosotros. Pureza Inmaculada de las Vírgenes, ruega por nosotros. Consuelo Inmaculado de los que en ti esperan, ruega por nosotros. Abogada Inmaculada de los Pecadores, ruega por nosotros. Guerrera Inmaculada y Terror de los Herejes, ruega por nosotros. Madre y Tutora Inmaculada de tu Pequeña Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios, que ordenas a tu Iglesia que celebre la gloria de la Inmaculada Concepción de la Madre de tu Hijo Divino. Haz que los que la honran piadosamente en la tierra, gocen algún día en el cielo de la eterna bienaventuranza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un día lleno de bendiciones.